Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a los servicios informativos de Televisión Egin en este jueves 25 de enero. Comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. El parque arqueológico del Tormo de Minateda de Egin reabre tras el periodo vacacional. Vuelve con sus visitas, rutas guiadas, entre otras opciones y cierra 2023 con un buen balance, ya que las visitas superaron los 10.000 visitantes. Los hosteleros de Tobarra arrancan este fin de semana su tercera ruta de la tapa con 12 establecimientos adheridos a esta cita gastronómica, todo con el objetivo de fomentar los encuentros en la hostelería y que además tendrán premios para quien complete la ruta. Este fin de semana la hermandad Cristo Resucitado de Egin conmemora su 75 aniversario con diferentes actividades. El cartel elegido para este 75 aniversario ha sido en T3 y que se conocerá este fin de semana en la Casa de la Cultura. El club de voleibol de Egin cosecha una buena temporada tanto en la categoría infantil como la cadete. El equipo cadete masculino va primero del grupo y aún queda la segunda vuelta entera. De esta forma los dos primeros de cada grupo jugarán unos cruces y los finalistas tendrán plaza para el Campeonato de España. El Parque Arqueológico Tolmo de Minateda de Egin reabre tras el periodo vacacional. Vuelve con sus visitas guiadas, rutas, entre otras opciones. Pasados fines de semana ya se reabrió el Parque Arqueológico de Tolmo de Minateda después del periodo vacacional que suele coincidir con la Navidad. Muy ilusionados porque en este trimestre las visitas escolares prácticamente tenemos un lleno absoluto y cuando empiece a mejorar un poquito el tiempo y no haga tanto frío esperamos que esas visitas guiadas o las visitas que se pueden hacer por cuenta propia los fines de semana aumenten considerablemente. Es muy sencillo, toda la información está en el portal de cultura de la Junta de Comunidades de Castilla Mancha en cultura.jccm.es. Ahí en la sección de Parque Arqueológicos buscar Tolmo de Minateda y ahí viene toda la información de horarios incluso la posibilidad de reservar previamente la visita guiada. Yo recomiendo que si se puede hacer se haga la visita guiada porque merece mucho la pena además es una visita totalmente gratuita durante todo el 2024 se ha ampliado el periodo de gratuidad a todo este año y bueno pues es una oportunidad importante de conocer mejor con esa visita guiada ese yacimiento tan interesante y tan complejo al mismo tiempo. El pasado año se cierra con un buen balance ya que las visitas alcanzan y superan los 10.000 visitantes que descubren este parque arqueológico. Estamos contentos, se han recuperado las cifras antes de la pandemia, con la pandemia bueno pues hubo un periodo cerrado, luego una reducción importante de los horarios y de los aforos y ahora bueno pues con la vuelta a la normalidad, bueno unos de nuestros mejores clientes por así decirlo son los grupos escolares, les ha costado un poquito retomar esas visitas escolares y este último curso pues eso se ha retomado y se ha visto incrementado. Hemos vuelto a las cifras de visitantes prácticamente de cuando se abrió en el año 2019 que son cifras muy importantes pues que en un parque arqueológico pues que tengamos del orden de 12-13.000 visitas anuales son cifras ya bastante importantes. La pasada semana el Museo Arqueológico Nacional acogía una mesa redonda donde se presentaba el libro del Tormo de Minateda. Muy bien, es un escaparate estupendo, quizá en el ámbito arqueológico español quizá es el escaparate más importante de nuestro Museo Arqueológico Nacional. Es un museo además muy vivo y que organiza muchísimos ciclos, muchas presentaciones de libros, prácticamente todas las tardes una actividad y bueno pues que hayamos tenido la oportunidad no solamente dar a conocer ese trabajo, ese libro tan bonito que nos ha quedado de los relatos del Tormo sino también en esa misma presentación bueno pues explicamos un poco quiénes somos, dónde estamos y qué es lo que hacemos. Nuestro proyecto de investigación que ya lleva 35 años abierto y que bueno parte de los resultados se ofrecen en ese libro pero muchas cosas todavía por conocer de lo que ya sabemos nosotros y que están sin publicar y de lo que seguiremos descubriendo con las próximas excavaciones. Prácticamente la sala repleta de público, además el Museo Arqueológico Nacional no emite en directo pero sí que graba todas esas actividades y las cuelga luego en su espacio de YouTube, o sea que en unos días aquel que quiera podrá ver completo esas intervenciones. Intervenimos los cuatro editores del libro que somos también directores del proyecto de investigación del Tormo y la directora del Museo Arqueológico Nacional, Isabel Izquierdo, que fue nuestra anfitriona y que fue un poco la que coordinó esa mesa redonda en la que se habló exclusivamente del Tormo de Minatera. Muy pronto será la presentación de este libro en la ciudad de Llin. Pues no tenemos una fecha concreta pero ya puedo adelantar que va a ser a lo largo del mes de febrero, o sea, seguramente para mitad de febrero buscaremos una fecha, un día y una hora que pensemos que pueda facilitar la asistencia al público y bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos en Madrid, lo vamos a trasladar allí, vamos a participar los mismos, lo único que no nos acompañará la directora del MAN y buscaremos un presentador o una presentadora para que haga su parte. Pero bueno, la idea además es hacerlo en el Salón de Actos del Museo, que como sabéis tiene una capacidad bastante importante y bueno, pues ya os informaremos cuando tengamos la fecha concretamente de cuándo sea. Nos encontramos en la frontera, en el restaurante aquí de Tobarra y nos hemos desplazado hasta aquí porque comienza la tercera ruta de la etapa como cada año que comenzará mañana viernes y estoy con Manuela, que es la alcaldesa de Tobarra, tenemos también a Belén, patrocinadora de Estrella Levante y como no, pues Antonio Martínez, chef de la frontera, que nos ha abierto de nuevo sus puertas. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero voy a empezar con Manuela, cuéntanos un poquito porque otro año más fomentamos, ¿no? Que toda la gente salga a la calle, que salga a nuestra hostelería con esta tercera ruta de la etapa. Sí, bueno, es una iniciativa estupenda de los baristas de aquí de Tobarra. Se han juntado, cada vez están juntándose unos poquitos más y es una iniciativa estupenda para que la gente, pues eso, salga a la calle, se toman su tapica, puedan votar la que más les guste. Creo que es un, pues fomentar un poco lo que es el turismo también y lo que es el bar, la hostelería de Tobarra. Estamos... Bueno, además, creo que cada año ha ido aumentando, ¿no? Donde los bares y restaurantes que se entienden hasta... Sí, creo que empezaron unos siete bares, al siguiente año han sido nueve y este año ya unos doce. Doce bares son los que participan en la ruta. Bueno, desde el ayuntamiento, pues qué apoyo se les da a todos ellos. Bueno, el apoyo es incondicional, siempre que... Bueno, en lo económico, siempre en lo que se pueda, por supuesto, y facilitarles cualquier tipo de necesidad que tengan de materiales, de servicios, de cualquier... Claro que sí, nuestro apoyo. Y económico todo lo que se pueda. Bueno, ahora llegamos al tercer premio, está, vamos, otorgado por el ayuntamiento de Tobarra. Sí, bueno, porque ahora hablaremos también de todos esos premios, que son tres premios, o sea, a quien rellene toda la carta de estos doce restaurantes. Y bueno, también pues animamos, ¿no, Manuela? Pues a toda la comarca, pues que se acerque por aquí, por Tobarra, porque son tres fines de semana, ¿no? Sí, son tres fines de semana, empezamos este, este fin de semana, este viernes, y es el último de enero y los dos primeros de febrero. Y claro que sí, animamos a toda la comarca que venga y pruebe las estupendísimas tapas que están preparando todos y cada uno de los hosteleros que van a participar. Pues muchísimas gracias, Manuela. A ti, muchas gracias. Continuamos conociendo más detalles de esta tercera ruta de la etapa y ahora lo hacemos con Belén, patrocinadora de Estrella Levante. Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, Belén, cuéntanos, el tercer año que participáis, que habéis participado en todas las ediciones. Sí, bueno, nosotros somos colaboradores y distribuidores de Estrella Levante y nada, para nosotros es un orgullo poder seguir participando y colaborar con la Asociación de Hosteleros de Tobarra. Y nada, nosotros colaboramos con el primer premio, que es una cena para dos personas en el Mar Alba. Y nada, y desde aquí, pues animo a todos los ciudadanos que salgan a disfrutar de la ruta de la etapa y apoyen a la hostelería. La verdad que sí, bueno, que se muestre todo ese apoyo, sobre todo, y bueno, que se pretende, ¿no?, con todas esas colaboraciones también, desde Estrella Levante a la hostelería en Tobarra. Pues nada, pues ayudar un poquito, un granito, poner un granito más a la Asociación de Hosteleros de Tobarra y poder colaborar y apoyarlos un poquito. Y nada, pues esperar que sigamos creciendo poco a poco. Bueno, la verdad que este año también, bueno, lo habréis notado que al ser también más restaurante, pues ahí la colaboración es mayor, claro. Sí, así es. Se ayuda un poquito más, al final vosotros también, pues ese granito, como nos contabas, va creciendo un poquito más. Y nos favorece a todos. Exacto. O sea que también se animan un poquito también, pues a los demás hosteleros de aquí de Tobarra, pues que se animen, ¿no?, a formar parte de esta ruta de la etapa. Sí. Que tenemos todas esas ayudas con, bueno, con vosotros, los hosteleros, y también, pues desde Estrella Levante. Pues sí, colaboramos con todo en el tema de Estrella Levante y luego, pues colaboración con cartelería y la cena para dos personas en el Mar Alba. Bueno, esperemos que tenga suerte, que la gente participe. Muchísimas gracias, Belén. Gracias. Pues ahora es el turno, continuamos con Antonio Martínez, chef, bueno, y uno de los protagonistas de esta ruta de la etapa, porque, bueno, este año también traemos una buena etapa, ¿no, Antonio? Una etapa, yo creo que es una etapa que está bien, simplemente, ¿vale? Un punto de relación, yo represento a lo que es la asociación Autobatur, ¿vale? No representamos a nuestra frontera ni nada, simplemente porque nos venía bien hacer la presentación aquí. Pero represento a los 12 compañeros y a los otros 14, 16 compañeros que quedan más, que espero que a lo largo de este año se convenzan y en la próxima las podamos incorporar, las próximas acciones que tenemos. Bueno, Autobatur, es verdad que nacía, ya hablábamos con vosotros para dar a conocer esta asociación de hostelería. ¿Cómo ha ido desde sus inicios? Autobatur nace, bueno, ya lo sabéis, es una pequeña decisión de lo que era ECO, ¿vale? Y si es cierto que nosotros teníamos otras inquietudes a la hora de poder desarrollar nuestra actividad y se hace para conseguir una dinamización del pueblo y conseguir que el pueblo vaya fomentando, intentamos que la gente vaya saliendo y evidentemente intentaremos acoger a todo el resto de la comarca, que es la idea. O sea, que queremos ir creciendo, ¿no? Queremos ir creciendo, queremos ir creciendo. Yo creo que es una buena idea. Ahora mismo es una, creo que es un emprión a muy largo plazo, pero sí es cierto que al tener una asociación en lo que es la comarca, que podamos desarrollar proyectos conjuntos, sería muy importante tenerlo. Además, bueno, nuestra comarca de Campos de Llin es muy amplia, es muy grande, tenemos mucha gastronomía también por nuestra agricultura, ganadería, o sea que también eso hay que resaltarlo. Hay que resaltarlo, exactamente. Bueno, Antonio, hablando un poquito ya de la tercera ruta de la etapa, cuéntanos un poquito este año en cómo va a consistir estos cartones que tenemos aquí. Pues la idea sigue siendo la primera que hicimos, que fue en su día cuando empezamos, los siete que empezamos, las primeras jornadas que hicimos, que fueron, evidentemente tengo que agradecer que fue Estrella de Levante el que nos ayudó en las primeras jornadas junto con el ayuntamiento, que son los dos patrocinadores que tenemos, y empezamos siete, en la primera fue un éxito, hubo gente, salió gente a la calle, al final los compañeros de Los Panos nos felicitaron, porque sacar gente a la calle, cierto es que el tiempo nos acompañó, hizo un muy buen tiempo, entonces sacar la gente a la calle, que estuvieran de tapas, y al final la gente toma tapa aquí, toma tapa en el otro lado, toma aquí, terminan comiendo en un sitio, de los siete que habíamos, y luego se quedan pues a la tarde, el famoso tardeo que ahora está tan de moda, ¿vale? Y al final pues se consigue dinamizar el pueblo, que es la idea de todo este proyecto. Bueno, la verdad que sí, que es un gran proyecto y al final eso, o sea, hacemos que la gente salga a la calle, que visite a lo mejor bares que a lo mejor no frecuenta tanto, y que los visite, que los conozca también. No, eso es cierto, que normalmente todos tenemos nuestra clientela, que cada uno tiene su clientela, cada uno tiene su gente, y con eso lo que consigues es que todo el mundo vaya a todos los sitios. Por eso la idea fue, hacemos un rutero, el que, de hacer lo que son los premios, que teníamos el premio de Maralba, que son dos estrellas, de Fran y Cristina, tenemos la etapa ganadora, que es donde hacer el segundo premio, y los 100 euros del ayuntamiento. Si tú consigues completar todo lo que son los 12, pues tendremos unas unas en las cuales depositaremos, y después haremos una mano inocente que será el que saque los ganadores. Los ganadores. Y bueno, ese segundo premio que es cenar en ese, bueno, el que sea ganador, el estadounidense de este año, que hasta ese día no se va a saber, porque el sorteo que será el día que acaba. El sorteo se hace a la semana siguiente. Un poquito para el recuento y eso, ¿no? Sí, para el recuento, contar, juntar todas las urnas, evidentemente el lunes, entre el lunes, martes y miércoles lo juntamos, y el viernes publicaremos en redes sociales, como ya sabéis, ya tenemos la página de Facebook, tenemos la página de Instagram, se publicarán las redes, el sorteo en directo, y después los ganadores que ha sido en este caso. Bueno, nos habéis contado eso, que ha ido creciendo durante los años, la acogida ha sido muy buena, o sea, que este año se espera que sea éxito. Hombre, yo creo, la verdad es que empezamos, como ha dicho Manuela, empezamos 7, pasamos a 9, ya estamos en 12, ha habido ahí dos que han entrado, intenta entrar, que no han entrado, si hubiesen entrado habíamos casi duplicado el número del primer año, pero yo creo que se va a conseguir y esperamos que el éxito sea igual, la gente se ha preocupado, se han preparado tapas que, por suerte, por desgracia, como las he visto, he visto que están elaboradas, que están trabajadas, que la gente se ha preocupado, esperemos que le guste a la gente y que salga. Bueno, son 12 tapas a degustar, variedad, ¿no? Va a haber mucha variedad. Va a haber mucha variedad, tenemos bacalao, tenemos beira, tenemos solomillo, creo que hay palitas, hay hamburguesas también, y hay otra cosa más, pero ahora mismo no me acuerdo, es que tampoco me acuerdo, vengo un poco tarde. Bueno, Antonio, así por terminar un poquito de hablar de la tapa, precio, la consumición... El precio son 3,50 con la consumición, nosotros ponemos la tapa y evidentemente tenemos que poner el quinto de Estrella de Levante, ¿vale? ¿Qué es cómo va la tapa? Creo que es un precio ajustable, que para salir puedes tomar la tapa, las tapas van a salir antes, yo creo que con 3, 4 etapas puedes comer, incluso, ¿vale? Y esperemos que la gente tenga buena sensación. Pues esperemos que se animen, como hemos dicho, comienza mañana ya. Comienza mañana. Este último fin de semana de enero y los dos primeros de febrero, ¿horarios? Depende un poquito también de la... Horarios, hay algunos locales que abren solo por la mañana, entonces sería de la una, creo que es a la una, perdona, pero es que eso sí que no me lo puedo decir, dos y media a una, creo que empiezan los... Empezamos el servicio hasta las 3, ¿vale? Y luego por la tarde, noche, empezamos a las 8, hasta las 11 creo que es. No me lo hagas caso porque eso sí que no te lo puedo decir porque no lo he visto, no me acuerdo. Ahora es más, más, menos. ¿Hay algún establecimiento? Mi caso, por ejemplo, nosotros solo tenemos servicio por el mediodía, es bien, si empezamos a las 12, nosotros lo alargaremos hasta las 4 tranquilamente, o mientras que queden tapas, porque sí es cierto que una vez que has hecho las tapas, llega un momento en que se acaban y hay que elaborar después. Las tapas no las tienes, hay elaboraciones que hay que tenerlas hechas con anterioridad y supongo que los compañeros que hablan del servicio de mediodía, igual los compañeros de la tarde, pues tendrán más tiempo para poder trabajar. Bueno, pues desde aquí animamos a todos que se pasen, que degusten esas tapas, tenemos tres fines de semana por delante, mañana y noche, alguna queda de unos amigos con la familia, ¿se te viene bien? Es una excusa para quedar con los amigos, otra excusa para la familia y otra excusa para las amigas. Pues sabéis, pues sabéis. Por lo que no hay excusa, muchísimas gracias Manuela, Belén, Antonio por presentarnos, pero antes de irnos, ya que estamos aquí en la frontera y Antonio tiene por ahí, ya ha hecho alguna elaboración, pues vamos a cotillear su tapa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues ya estamos en cocina, y bueno, Antonio, cuéntanos un poquito, ¿cómo has elaborado este año la tapa? Pues este año pensamos en poner productos de la comarca, productos nuestros, productos de la tierra, evidentemente hay alguna cosa que no es de la tierra, pero como tenemos el malta acercado, lo podemos aprovechar, ¿vale? Entonces la tapa nuestra es una vieira con una crema de queso, azafrán y boniato, ¿vale? Te explico más o menos cómo la... Joe me está marcando la vieira, que la está haciendo ahí. Lo que hacemos es con los boniatos, los hacemos a la brasa, ponemos la parrilla ya cuando hemos terminado el servicio, el rescoldo que queda, les ponemos un poquito de albal y con el calor que va soltando más el vapor que genera ese propio calor, durante toda la noche se nos termina y se nos cuece. Así tenemos el boniato asado por un lado y las pieles lo que hacemos es pelarlo bien el boniato, una vez que lo hemos pelado, deshidratamos la piel y se nos queda un polvo ahumado, un poquito de polvo con humo, que ya vamos para darle toque de plasas y demás. Y aparte hacemos una crema de queso manchego con azafrán, la reducimos, la vamos ligando y la pasamos por un fino y la metemos al sifón. Una vez que está eso, te monto la tapa. La tapa es muy sencillita. Tenemos un poco de la crema del boniato. Además, bueno, nos contaba los productos de la zona, cercanos, pero sí aprovechándolos, como el boniato puede ser su caso. Estamos en el boniato y ¿qué hacemos? Yo siempre he dicho que hay que intentar no tirar porque al final la gente va terminando y hay mucha necesidad. Entonces lo único que hacemos es no tirar. Esto se monta así. Una vez que lo tenemos montado con la vieira y esto lo metemos en un golpe de horno para que salga caliente la crema y no salga caliente la vieira. Ponemos lo que es la crema de queso y azafrán. ¿Vale? Perfecto. Un pelín. La piel del boniato que conseguimos el ahumado y un pequeño brote, toque de verde. En este caso es un brote de cale rojo. ¡Qué buena pinta! Esta es la etapa que hemos pensado, que esperemos que la gente lo guste, que tenga buena aceptación y ya veremos lo que pasa. Exacto. Ya vendremos a conocer el veredicto, pero lo más importante de esto es que la gente disfrute, que salga a la calle. Lo más importante de esto, que al final yo siempre se lo digo a los compañeros, no es quién ha ganado, quién deja de ganar, sino que la gente salga, que la gente esté en la calle, que disfrute, que consuman, que haya de inovación y que haya ambiente en el pueblo. Exacto. Eso es lo más importante. Y, como te he dicho antes, si conseguimos, traer a la gente de la comarca mejor. Mejor que mejor. Pues nada, todos invitados a que pasen por esta tercera ruta de la etapa aquí en Tobarra. Y nada, degustar y a disfrutar con nuestro entorno y con la gente que más queremos que comer y más de nuestra tierra. Exactamente. Muy bien. Muchísimas gracias, Antonio. A vosotros siempre. Gracias. Un placer. Este fin de semana, la Hermandad Cristo Resucitado de Yim conmemora su 75 aniversario con diferentes actividades. Este próximo sábado 27 de enero en la Casa de la Cultura, en el Salón de Actos, a las siete y media, se realizará la gara del 75 aniversario, donde daremos unos reconocimientos a las personas más importantes que han pasado por la hermandad. Se dará a conocer también el cartel del 75 aniversario y también tendremos un audiovisual donde la gente pueda ver nuestra historia. La gente puede asistir a este evento haciendo una llamada o mandando un WhatsApp al número de teléfono de la hermandad o mandando un correo electrónico de la hermandad, que está todo puesto en el cartel que hemos anunciado del acto. Luego, el domingo, será la inauguración de la exposición de pintura, que es de donde ha salido el cartel del 75 aniversario. Se hará a las once y media y en él hemos puesto también una nueva iniciativa que ha sido que vamos a exponer los dos romanos, el ángel y el sepulcro de nuestro grupo escultórico para que la gente lo pueda ver más al detalle. El cartel elegido para este 75 aniversario ha sido entre los tres participantes de su concurso y se conocerá este fin de semana en la Casa de la Cultura. El concurso han habido tres participantes de los cuales, como habían tres premios, han sido ganadores y la verdad es que estamos muy contentos con los cuadros que han participado. También se anunciarán las iniciativas preparadas para el próximo 17 de febrero y que este año trae novedades. En la gala del 75 aniversario haremos el anuncio de lo que se va a hacer el 17 de febrero que va a ser también un día importante para la hermandad porque vamos a hacer una cosa que nunca se ha hecho y luego también seremos el 14 de febrero cárter de Semana Santa. Pues la verdad que es todo un honor porque al ser nuestro 75 aniversario es como más especial entonces estamos muy contentos. Es una cosa importante, es una fecha señalada para nosotros y poder al final conseguir que fuéramos este año cartel ha sido un logro. Este año trae consigo otros acontecimientos para la hermandad. Tenemos pensado a lo largo del año cuando sea posible inaugurar la sede que está en Plaza Santana 8 que todo el que quiera ir siempre está abierta a todo el pueblo de Yim y haremos una exposición de la historia de la hermandad para que la gente también pueda conocerla un poco más. Y hoy jueves llega nuestro programa semanal Abriendo Campos con Lucía Gala donde uno de los temas que se va a tratar es el balance de la campaña de la UBA donde se destaca que ha habido menos cantidad pero mejor calidad. La verdad que ha sido el balance de una campaña corta porque como sabéis nosotros hicimos una fusión de dos cooperativas que era la cooperativa de Albatán en la cooperativa de Grand Tour donde nació Contalba hemos tenido una campaña muy corta por desgracia por la lluvia no nos ha llovido y aparte hemos tenido también el problema del tema de los conejos que los conejos la verdad han comido no se han hecho mucho daño por lo tanto nosotros una campaña que normalmente la tenemos de sobre 15 millones de kilos entre lo que eran las dos bodegas que ahora es una solo hemos tenido una campaña de un 60 un 70 un 70% menos o sea hemos tenido 5 millones 300 mil kilos en esta campaña o sea una campaña muy corta sin mucha calidad pero muy corta El club de voleibol de Ginko se echa una buena temporada tanto en la categoría infantil como la cadete el equipo cadete masculino va primero del grupo y aún queda la segunda vuelta casi entera de esta forma los dos primeros de cada grupo darán unos cruces y los finalistas tendrán plaza para el campeonato de España venimos esta semana este fin de semana pasado hemos tenido la primera jornada de la segunda fase de la liga regional hemos jugado en Guadalajara tanto infantiles como cadetes y bueno este fin de semana ya tenemos la segunda jornada que es aquí en casa contra Albarena de Albacete es una jornada a priori fundamental sobre todo en el equipo cadete ahora mismo en la clasificación vamos nosotros primero y Albarena segundos y es muy importante este partido porque una victoria nuestra nos daría ser ya matemáticamente primero de grupo y luego de cara a los cruces pues bueno tienes el factor cancha y tienes una ventaja que tenemos que intentar conseguir aquí en nuestra casa después de un triunfo muy importante que nos llevamos el último partido de la liga de antes de navidad de antes del parón de las vacaciones y vamos a ver independientemente del resultado vale luego quedan aún hay dos jornadas más o sea es un partido muy importante porque es primero contra el segundo y bueno aún perdiendo nosotros ahí habría que tirar de matemáticas pero bueno vamos a pensar en que los críos jueguen un buen partido se intente sacar el mejor resultado posible y es eso no tiene mucho sentido hacer las cuentas de la vieja si se gana este sábado y luego pierde las dos jornadas siguientes vale pero bueno a priori consiguiendo la victoria este fin de semana muy raro debe de ser para que los cruces no seamos primeros de grupo ahora toca seguir entrenando y seguir cosechando victorias como la que se avecina este fin de semana la gran diferencia que tenemos con respecto al último partido que fue antes de navidad es que durante el periodo de navidad viene verdad que nosotros hemos tenido pocas vacaciones como nos ha entrenado un poco porque los críos lo demandaban pero por ejemplo el otro equipo de Albacete sí que ha competido en una competición que hay a nivel nacional que es la Copa de España que al final nosotros bueno se ofreció a los padres y por tema de estudios tema de fechas tema económico que es un campeonato que cuesta mucho dinero no hemos podido ir entonces el bagaje que llevan ellos de partido desde la última jornada que fue el 20 de diciembre ahora con el nuestro a priori ellos llevan mucho más rodaje porque han jugado ese campeonato que fueron 8 o 9 partidos en 3 días pero bueno los chicos están motivados están concienciados en que tienen que jugar con tranquilidad porque además no sabemos vamos a ser sensatos son críos muy jóvenes de 14, 15 años los que más y al final es mucho tema psicológico ellos tienen que jugar tranquilos dejarse llevar ni las cuentas ni el marcador ni nada y simplemente disfrutar si juegas bien y ganas bien si juegas bien y pierdes bien también lo importante es que disfruten y que lo hagan lo mejor posible son alrededor de 30 niños los que se dividen en las diferentes categorías de este deporte por lo que se anima a conocer el voleibol del masculino puedo hablar a lo mejor tenemos unos 30 35 chicos que aunque tú creas que son muchos te digo que son poquitos y es complicado es complicado hoy en día seguir sacando jugadores porque bueno te pones la televisión y más allá del fútbol no ves nada entonces es complicado enganchar a críos pequeños cuando realmente es un deporte que ni ven o sea no ven baloncesto que es un deporte también fuerte no ven pues imagínate el voleibol que es un deporte tercero o cuarto a lo mejor a nivel de España entonces nos cuesta mucho el femenino viene verdad que es otra es diferente es diferente porque no hay tanta tanta variante de deportes aunque ahora están un poquito con el fútbol femenino pero bueno el voleibol sí que es a nivel de niñas sí que tienen muchísimas niñas y bueno yo invito aprovecho que estáis aquí para decirles que aquí pueden venir quien quiera y cuando quiera ¿vale? pueden venir a entrenar los martes y los jueves no tienen que apuntarse a nada y simplemente que vengan y que prueben y que ojalá y les guste y puedan disfrutar de una liga regional como están jugando los jugadores de Gino hoy en día y este año la liga se alarga más en el tiempo la liga es una liga bueno la liga empezó en noviembre ¿vale? bueno bueno a finales mediados de octubre empezó y la liga acaba justo antes de semana bueno este año lo ha alargado un poquito porque hacen playoff entonces te explico es una fase tanto infantil como cadete Castilla-La Mancha se está en extensa por el tema de a final económico la economizar bueno la adivinen en dos grupos ¿vale? entonces competimos un grupo por un sitio y otro grupo por otro y luego ya hay cruces ¿vale? entonces por eso es tan importante lo que hablábamos no es lo mismo ser primero de grupo que ser segundo o incluso tercero porque al final luego los cruces son más complicados entonces bueno la liga empezó en octubre se viene jugando pues casi todos los fines de semana viene verdad que puentes y festivos hay algún puente nacional la liga no se juega ¿vale? y la liga creo que acaba la fase final como tal que ojalá y nos clasificásemos porque claro si te quedas eliminado en cuartos estás fuera si te quedas eliminado en semifinales estás fuera entonces creo que la última fecha es el 16 de abril y ojalá y podamos llegar a esa fecha que sería muy importante porque los dos primeros clasificados de Castilla-La Mancha a nivel regional luego tienen la plaza para el campeonato de España que eso bueno eso sería un un gran logro de al final bueno promociones nuevas de chicos que llevan poco tiempo ¿vale? quiero volver a incidir que relativamente tenemos pocos chicos porque aquí hubo un parón con el tema de la pandemia bueno como me imagino que en todos sitios ¿vale? entonces el año pasado sí que fue la última promoción que teníamos de crios mayores que habían ganado muchísimos años campeones de Castilla-La Mancha muy buenos números en los campeonatos de España pero al final por edades pasan de categoría se van a la universidad y bueno esta era de cadetes es la primera promoción que salió de la pandemia y entonces pues bueno ahí hubo un parón de años y ahora pues bueno pues estamos intentando seguir trabajando con la cantera desde abajo para volver a tener jugadores Jornadas primaverales las que estamos viviendo aunque las mañanas son frías con valores entre los 3 y los 6 grados durante el día más de 20 grados ahora vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana gracias a la Agencia Estatal de Meteorología muy buenas noches de cara mañana en la provincia de Albacete tendremos un ambiente despejado salvo intervalos de nubes altas las temperaturas se mantendrán sin cambios con valores de 24 grados en Ellin Tobarra y Albatana 23 en Ontur 22 en Fuente Alamo 20 en Albacete el viento será flojo variable es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Esto es todo por hoy gracias por su atención y os dejo con el programa Abriendo Campos con el balance de la campaña de la uva y la poda del viñedo que pasen una feliz noche hasta mañana Abriendo Campos